hola hola mis amores bueno por aquí sky y yo saludándolos les cuento que por fin me terminaron mi pantry y no he parado de organizar o sea anoche nos acostamos como a las 2 de la mañana ahorita ya me di un bañito y voy a seguir dios mío siento que me volví a mudar pero esa cocina quedó espectacular ahora sí tengo mucho donde guardar que tengan un día espectacular mis amores se les quiere el área miscelánea para que luna no se aburra mentiras ya nunca se aburre pero esto es súper importante que tengan en casita mamás para entretener a los niños aquí puede hacerle que si ojitos a la botella y cosas así que bueno nada hasta lana tenemos para inventarnos cosas el área para que pinte cartulina libros para pintar hojas blancas aquí tiene colores crayolas de todo y importante reciclar porque porque esto ayuda a entretener también a los niños acuarelas yo soy de tener todo en canasticas en cositas plásticas todo separado yo soy medio obsesionada con eso ojitos que para pegar y cosas tengo de todo obviamente muchas de estas cosas la son las usas pero nada es maravilloso mi princesa pintando mientras mamá le va a ser unas galletitas de merienda galletas de avena te amo hija te amo una galletita de avena para la princesa mi amor buen provecho estas son de cristal que tiene yogur griego tiene blueberries y un poquito de crema de santillí y